Mercado Fitness TV, The Fitness Business Channel Soy Cristiano Parente de Brasil, soy Personal Trainer Gané el último año el premio Personal Trainer to Watch de Live Fitness como el mejor entrenador personal del mundo y tengo una gimnasia en São Paulo que se llama Coach que trabaja con Personal Trainer El concurso se trató de una busca por una filosofía de trabajo diferente Ellos buscaron entrenadores que convierten mucha gente al ejercicio de manera efectiva que sacan a las personas de su casa y ponen a ellas para hacer ejercicio efectivamente se tornan activas y entonces ellos fueron a buscar alrededor del mundo entrenadores que consiguen hacer esto de manera buena de manera diferente para que puedan conseguir convertir más gente con eso crear más gimnasios, vender más aparejos Bueno, creo que la diferencia que mi trabajo tiene es que enseño a las personas sobre la actividad de una manera más profunda que lo usual intento traerles los conocimientos que recibí en la universidad para la vida de las personas sobre el cuerpo, sobre la fisiología, sobre todo que está envuelto en eso y creo que es esa la diferencia cuando las personas perciben como el cuerpo funciona de verdad sienten la necesidad de ser activas comienzan a hacer porque sienten que es necesario que cuando no hacen el cuerpo no desarrolla de la misma manera El trabajo de conseguir eso de entrenadores haciendo todo ese trabajo de manera efectiva es un trabajo difícil pero con entrenamiento, con conocimiento comprendiendo que los entrenadores son personas que son sensibles, que tienen buenos días y malos días comprendiendo todo eso de la misma manera que comprendemos los clientes conseguimos hacer un trabajo muy diferente hay que hacer eso de manera efectiva todas las semanas hay que entrenar a los entrenadores hay que conversar con ellos buscar sus necesidades siempre estar hablando con ellos con eso conseguimos hacer un buen trabajo crear un buen gimnasio que consigue convertir mucha gente El proceso de entrenamiento y de servicio es para mi algo muy claro desde el principio cuando uno busca un médico para cuidar de un dolor quiere siempre lo mejor y de verdad es algo que no acontecía con los profesionales de educación física siempre se buscó una fórmula mágica que no existe que un ejercicio es mejor que el otro esto no es verdad la diferencia acontece cuando los entrenadores comprenden sus clientes comprenden todo lo que está envuelto todo lo que el cliente siente lo mismo proceso se da del gimnasio con los entrenadores tenemos que comprender todo lo que está envuelto del entrenador para que él consiga hacer eso con el cliente no podemos pensar que solamente son funcionarios o empleados los que están allí y van a cumplir un trabajo así como todos los otros queremos que ellos den lo mejor de sí que presten lo mejor servicio entonces tenemos que comprenderlos tenemos que entrenarlos todo el tiempo tenemos que buscar siempre nuevas cosas para enseñarlos para que el servicio sea siempre nota 10 bueno cuando se quiere poner el servicio de personal en su gimnasio hay que pensar eso de los profesionales que son personas que hay que cuidar de ellos pero hay una cosa que es más difícil que es conseguir clientes personal no es un servicio barato es un servicio caro y hay una manera para intentar ofrecer este servicio a las personas si tú quieres empezar directamente cobrando muy caro por el servicio a uno que no le gusta que nunca ha intentado es muy difícil de conseguir hay que conseguir un servicio intermediario nosotros conseguimos la solución de los grupos pequeños que llamamos de small groups donde las personas pagan un poquito más que un gimnasio regular pero no tan caro como un personal y tienen el servicio casi como de un personal entonces les damos el gusto de experimentar eso de cómo es entrenar con alguien que sabe todo de ti que cuida y todo es alrededor de su parte emocional, de su parte social del entrenamiento, de la parte técnica, de su alimentación de todo eso este servicio de small groups creo que es la grande clave para que los gimnasios consigan desarrollar un buen trabajo en personal training 他們